Hoy por suerte tenemos todo el distrito con asfalto, con adoquín. Lo que nos estamos destinando ahora es el arreparar, ¿no? A calles antiguas, es decir, que no estaban bien, vamos reparando. Ahí está la calle French, en el polideportivo. Estamos a la vez haciendo, arreglando una cuadra en la 197 y estamos asfaltando en el barrio San Martín, pasaje blanco. Ya en los últimos dos años hemos reparado muchas calles y bueno, este trabajo de mantenimiento creo que el que permite tener mejor calidad de vida, el que permite mantener el patrimonio que tienen los vecinos. Esto lo estamos haciendo con trabajadores municipales. Acá todo el plan de repavimentación de las calles que estaban mal, es decir, lo estamos haciendo con personal municipal, tenemos los equipos y bueno, ya hace tiempo nos sentimos muy orgullosos de todos los que trabajan en San Fernando porque aparte que quieren el lugar y viven en el lugar.